Muchos se benefician de la libertad de circulación dentro de la Unión Europea, sobre todo las empresas alemanas con escasez de mano de obra. Rumanía financió los estudios de este ingeniero, pero trabaja y paga sus impuestos en Alemania. Fue una decisión difícil venir aquí. Tuve que dejar a mi familia en Rumanía. En los últimos años muchos polacos vinieron a Alemania, un 17% del total de emigrantes, seguidos de los rumanos, con casi un 11% y de los búlgaros, con un 5%. Bernd Reisert investiga los flujos migratorios en Europa. El rector de la Universidad de Economía y Derecho de Berlín conoce las consecuencias de la fuga de cerebros. Cuando las personas cualificadas emigran existe el peligro de que eso tenga consecuencias negativas para el desarrollo y el crecimiento de su país de origen. Pero si no pueden encontrar trabajo es mejor que se vayan durante una temporada. La libertad de circulación existente en la Unión Europea y la crisis financiera hacen que el mercado laboral en el continente cambie. En los países del sur la fuga de cerebros comienza a dejar huella. En algunos lugares, como aquí en Sevilla, muchos cafés y tiendas cerraron. Y es que numerosos griegos y españoles emigraron al norte de Europa. Es urgente que la Unión Europea ayude a los estados del sur a mantener sus puestos de trabajo, pues resulta muy complicado levantar un país cuando la gente ha emigrado. El verano pasado, la Unión Europea aprobó un fondo para combatir el desempleo juvenil en Europa al que los países miembros destinarán unos 45 mil millones de euros en los próximos años. La fuga de cerebros también afecta a Alemania. Así son muchos los médicos que emigran a países con mejores condiciones de trabajo y salarios más elevados, como Suiza. Antes del referéndum, el país era un destino muy solicitado. Anualmente, unos 21 mil alemanes emigraban hasta ahora a Suiza, 11 mil a Austria y casi 8 mil a Reino Unido. Y según los expertos, la fuga de cerebros no ha hecho más que comenzar. ¡Gracias!